Hola a todos los argentinos comprometidos con la justicia social. Hoy nos encontramos aquí para dirigirnos al presidente de la República Argentina y expresarle nuestro pedido urgente. Como beneficiarios de planes sociales, sabemos lo importante que ha sido el ingreso familiar de emergencia, IFE, para nuestras vidas y las de nuestras familias. En este momento crucial, en el que se acercan las elecciones presidenciales en agosto, queremos transmitirle al presidente la necesidad imperante de reinstaurar el IFE a partir del mes de julio de 2023. Sabemos que el monto exacto aún está por definirse en las próximas horas, pero nuestro llamado se basa en la importancia de garantizar un apoyo económico digno para aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Durante la pandemia, el IFE se convirtió en un salvavidas para millones de argentinos que perdieron sus empleos. Sus ingresos se redujeron drásticamente o se vieron afectados por la crisis económica generada por la emergencia sanitaria. Gracias a este subsidio, muchas familias pudieron acceder a alimentos, medicamentos y cubrir gastos básicos esenciales. Sin embargo, ahora nos encontramos en un momento en el que la recuperación económica aún no ha llegado por completo. Muchos de nosotros seguimos enfrentando dificultades para acceder a empleos estables y generar ingresos suficientes para sostener a nuestras familias. Por ello, necesitamos una vez más el respaldo del Estado a través del IFE. El pedido de volver a pagar el IFE en julio de 2023 no solo busca brindarnos alivio económico, sino también transmitir un mensaje de esperanza y compromiso por parte del gobierno hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. Reconocemos los desafíos que enfrenta nuestro país, pero también creemos en la importancia de cuidar a quienes más lo necesitan.